Saludos bandas, espero que todos anden muy muy bien, el día de hoy les traigo un video muy breve donde les voy a dar una explicación de algunos cambios que se van a realizar acá en el canal específicamente con el tema de las membresías acá en YouTube como ustedes saben, uno de los métodos que yo tenía para que ustedes pudieran pedir una obra y sacar un video de una hora de la obra que ustedes quisieran pues era a través de una categoría de suscripción acá en YouTube que se llama Akaray sin embargo muchachos, no vamos a continuar más con esa recompensa de esa suscripción y ya les voy a explicar el por qué, también este es un video muy breve para decirles que todas las personas que están en Akaray, muchachos, muchísimas gracias por todo el apoyo alcancé a hacer todos los videos de las personas que estaban en esa categoría lo cual está muy joya, sé que no veo ninguno de esos videos ya no vayan a renovar esa suscripción, por favor muchachos va a ser una pérdida de dinero porque no van a poder solicitar el video y ya les voy a explicar el por qué actualmente se supone que hay unas 7 personas en esta categoría de Akaray si ustedes lo traducen, la categoría de Akaray vale aproximadamente unos 50 dólares 50 dólares entre 7 personas serían como 350 dólares bueno, los descuentos que hacen y todo eso y sin embargo al día de hoy por esas 7 personas que están aportando esos 50 dólares a la plataforma mi YouTube me está pagando 87 entonces me parece pues un completo despropósito no estoy de acuerdo con eso, no sé si se debe a un fallo que hay realmente no sé qué es lo que sucede para que ese cobro se haga así porque es muchísimo más de la mitad y se supone que de las membresías no se descuenta tanto sin embargo está sucediendo, no estoy seguro de por qué así que vamos a cortar eso muchachos sin embargo vamos a conservar los otros métodos que teníamos para poder pedir las obras en el caso de la donación a través de Paypal de los 50 dólares se sigue pidiendo la obra y también los que están acumulando puntos acá en los directos también van a poder pedir obras con los puntos de los directos ya saben que acá obtienen pues sus puntos regalando suscripciones también con donaciones obtienen puntos y demás ahí también van a poder hacer esto espero que entiendan el por qué tengo que cortar esto muchachos sino que lo que sucede es que no sé, realmente no me parece justo esa cantidad tan grande que se descuenta y ojo, ese es solamente el primer descuento después cuando a ti te pagan te hacen otro descuento más y así sería imposible tener un proyecto sostenible realmente es un dinero que digamos si YouTube no descontara todo eso pues entraría perfecto y ayudaría un montón para como siempre les digo poder hacer de Nación Acachán un proyecto sostenible y poder mantenerlo en el tiempo pero amigo, con todo eso pues lamentablemente no va a ser posible es por eso que he tomado la decisión de quitar esta categoría de nuevo espero que me entiendan sé que había algunos que me decían que era como el método más fácil que tenían pero es que realmente así como con todas esas cantidades de plata que está quitando YouTube pues no es rentable muchachos estar sacando los videos y tener esas categorías activos así que nada espero poder continuar mejorando espero que igual las personas que han estado veniendo pidiendo esos videos pues los puedan pedir a través de los otros métodos que les digo lo que pasa por ejemplo es ya les he explicado esto en directo pero por ejemplo la donación de PayPal el descuento es mínimo del mismo modo las suscripciones por ejemplo en Kik Kik solo se queda con el 5% y no te hacen descuento después cuando te pagan entonces digamos que es muchísimo más rentable recibir por allí estos apoyos de la gente así que nada a todos los que siempre están al pendiente a todos los que están siempre apoyando de verdad que yo se los agradezco de corazón y nada continuaremos con los videos con mucho más este solamente era informativo yo me despido les mando un abrazo gigantesco y de nuevo muchas gracias por todo ¡Gracias!